Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me salí aquí afuera a grabarles un ratito. Oigan, ahorita estaba, pues, peinándome, vamos a decir, ¿verdad? Miren, les voy a enseñar. Me alací el cabello así poquito y luego como que en la parte de abajo me le puse como unos chinitos. No chinitos, pero así como medio, pues medio chinitos, ¿verdad? Bueno, y en lo que estaba ya terminando, me estaba haciendo esta parte de aquí y ¡tas! Es que me pegó la plancha aquí, aquí, entonces ahorita no miro nada. No miro nada, ayúdenme. No, por aquí, ¿eh? Ay, a lo mejor aquí es, no sé, ahorita, o sea, siento así como un poquito de ardor, pero creo que más al rato mañana voy, sí, creo que IS, esta parte aquí, como que veo una marca ahí. Bueno, si no se nota ahorita, para mañana se va a notar. Voy a traer ahí una mancha, una quemada. Es muy raro que me queme, pero pues, bueno, así, ¿cómo dicen? Así pasa cuando sucede. Amigos, oigan, estaba ahorita que me estaba arreglando, que estaba mirando un video de Lidia, mi hermana Lidia, que también tiene su canal, ¿verdad? Lidia Petunia. Y luego, amigos, que dijo en su último video que iban a ir al cine, a las películas. Y luego yo me quedé así pensando, y la verdad, les digo una cosa, a mí no me gustan las películas. O sea, no me gusta ir al cine a mirar películas, porque me desespero. Una, que si la película no está buena, estoy viendo allá va corriendo un chavo. Cuando miro gente corriendo, me dan ganas a mí también de correr, así como que, oh, yo también, yo también quiero. Ahorita les platico otra cosa, ¿eh? Bueno, ay, miren, ya me quité las uñas, pero hoy, nada más me las, anoche me las pinté de rojo. Ah, me desespero, porque esto parece como micrófono, ¿verdad? Me desespero, amigos, me desespero, porque si la película no está buena, siento así como que, espérenme, como que, híjole, y pagué por esto. O como que también me siento así como que, ay, no, pues ya pagué por esta película, me tengo que sentar aquí a mirarla. Y siento así como que, ay, no, y si está uno en la casa, pues bueno, que Netflix o Prime o algo así, ¿verdad? Pones la película que no te gusta, le cambias. Pues, ¿qué quieres ir al baño? Pues vas al baño, la pausas y vas al baño. Que, no sé, que llega alguien y te comienza a hablar, pues bueno, pero bueno, en el cine, pues es diferente, ¿verdad? Y es como que, shh, o sea, lo que vas, vas. Pero a mí no me gusta, nada más como que no, nunca me ha gustado. Hay muy pocas veces que he ido al cine, tengo una en la mente, en la memoria, que fuimos a mirarla, espérenme, ¿cuál película era? Es donde sale la reina con Alice in Wonderland. Esa, ya ven que sale la reina de rojo, The Red Queen, y es la bien mala, ¿no? Acá con su coronita así, una mega cabezota. Pues bueno, en esa ocasión, al parecer, era como una película muy popular. Esa sí me gustó. Y llegamos, amigos, al cine y nos vendieron el boleto. Y entramos, Antonella, Antonella estaba chiquitita, Antonella, Loida, mi hermana Loida y yo. Y luego, qué bueno, que nos sentamos, bueno, no, no, no es cierto, no es cierto. Entonces, entramos y estaba repleto, o sea, lleno completamente, al 100%. Y miramos que había gente sentada en los escalones. Entonces, pues nosotros dijimos, ah, pues bueno, nosotras también, porque ya no alcanzamos silla, asiento. Y que nos sentamos, y que comienza la película, y que al poco ratito comienza a pasar una persona diciéndonos que no nos podíamos sentar ahí por razones de seguridad. O sea, si llegara a haber algún incendio, pues sí vamos a, imagínense, la gente va a querer salir corriendo. Y pues ahí el gentusal, allá alguien va a decir, no digas gentusal. O sea, cuando digo gentusal o gentío, me refiero a que hay mucha, mucha gente. No crean que esté diciendo así como, uh, gentusa, gentusal. No, o sea, que hay mucha gente. Y pues bueno, amigos, nos dijeron que no nos podíamos quedar. Y nosotros así como que, ¿qué? Y pues nos salimos y nos dieron, nos dieron un, um, eh, dinero. Nos regresaron el dinero y nos dieron boletos para otro día. Entonces nos fue hasta mejor, ¿verdad? Pero la emoción era de que ya queríamos ver la película. Pero bueno, regresamos cuando nos dieron los boletos. Y sí, muy, muy suave la película. Pero es muy raro que a mí me guste sentarme ahí así como que, ay, dos horas, hora y media. Y siento como que, ay, yo me quiero ir, ay, ya me enfadé. Ya no quiero estar aquí. ¿Por qué tengo que seguir aquí? Y pues si va alguien, obvio que iría alguien conmigo, ¿no? Como, no sé, Tim. No sé si ya fuimos a ver nosotros una película o no juntos. Creo que todavía no. No, no, sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí fuimos. Y recuerdo que fuimos hace tiempo porque fuimos a un lugar donde, ah, ahí están los asientos. Y luego, ah, puedes ordenar comida. Y te llevan comida ahí. Antonella estaba chiquita. ¿Adivinen qué? Ah, como habíamos andado en la piscina ese día. Tu, 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 tu. Era como medias vacaciones, ¿ok? Y en la piscina todo el día. Y luego llegamos al cine y oscurito y ordenamos comida. Antonella comió bien poquito y de repente, urr, se quedó dormida. Toda la película estuvo dormida. Cuando se terminó la película, se despierte y dice, ya va a comenzar la película. Le digo, mi amor, ya se acabó. Y así me siento, Nela, ¿eh? Y le hago burla todavía por eso. Eh, que cuando estaba más chiquita. Ay, pues quiero ir a la tienda, ¿verdad? ¿Cómo puedo ir a la tienda? Pues la agarraba, me la llevaba al carro, la subí al carro. Y luego, ok, vámonos a la tienda. En el camino se me quedaba dormida. Y luego, todo el rato que andaba en la tienda, ella dormida, dormida. Yo iba batallando para acá. La ponía en un, en un, como, es como un tipo car seat. Pero algunas tiendas tienen eso. Donde es como un asientito para los bebés. Entonces ahí la ponía y la amarraba. Y listo, vámonos, vámonos. Y luego ya, de repente ya, ya terminaba de, de comprar lo que iba a comprar. Otra vez de regreso al carro, ya dormida. Y luego, vámonos a la casa. Iba manejando, llegaba y me estacionaba. Y luego, de repente, abría los ojos. Ya vamos a ir a la tienda. No, Antonella, ya regresamos. Mira, ya compré todo lo que ocupamos. Pero bueno. Sí, pues, no, no me gusta, amigos. Nada más como que siento así como que no, no es algo para mí. Tiene que ser una película así como bien, no sé, que yo quiera ver. Así con muchísimas ganas para sentarme ahí y aguantarme hora y media, dos horas sin, sin moverme. Bueno, ¿qué otra cosa les hice? Esta planta me está jalando el cabello, ¿eh? Acá siento que me está agarrando. Ay, ya me agarró, miren, ¿ven? Esta, en inglés le llaman elephant food. Elephant food, pero tiene otro nombre también, no recuerdo. Ah, no recuerdo el nombre, pero bueno, ustedes lo van a, la van a reconocer. Es bien tolerante al, si no le das agua, espérame, hay poquito viento y como que ya se me metió el cabello a la boca. No sé de dónde viene. Bueno, si no le das agua, no se muere tan fácilmente. Si le pega mucho el sol, no se muere tan fácilmente. O sea, es súper, bueno, me encanta porque miren qué bonita. Mira, esta, mi mamá fue la que me dijo, me dijo, Sara, esa planta la puedes reproducir de pedacitos. O sea, como por ejemplo, déjenles digo, ¿ok? Si quiero otra planta, otra, ¿ok? Nada más corto este pedacito, aproximadamente, que será como unas cuatro pulgadas. Y luego, esta parte de aquí de abajo la voy a enterrar. Puedes arrancarle esas hojitas de aquí, ¿ok? Para que puedas meterlo en la tierra. La vas a enterrar así. Y luego, no quieres un pedazo muy grande, aunque tengo como la curiosidad de qué pasaría. Pero mi mamá me dijo, no quieres un pedazo muy grande, porque entonces la planta va a tener que estar como mandándole agua y nutrientes a todo esto. Y puede ser que se te muera, o puede ser que nada más no prenda, ¿verdad? No prenda. No, que no se, que no agarre, pues, que no, ¿cómo les puedo decir? Que no, que no nazca, que no crezca. No, que no prenda. Pero así dicen, ¿eh? Que no, ay, ya me prendió esta plantita. Bueno. Entonces, por esa razón no quieres enterrar un pedazo muy grande. Pero yo tengo la curiosidad de hacerlo, porque sí se tardan. Pero estas, uy, no sé, no sé. Si les pudiera decir, yo creo ya tienen como el año y ya están de buen tamaño. Y las plantamos en esta, en esta macetota. Macetota. En esta macetota. Y ya se me llenó, amigos. Entonces, bueno. Quizá en unos días tengo otros planteros donde quiero plantar allá cerca de la casita. Donde quiero intentar poner de estos. Porque ahí pega muchísimo el sol. Y todo lo que planto ahí se me muere. Entonces, uy, no. Hasta usted me dijo, ¿y por qué no ponemos plantas de mentiras? Y yo, bueno, pues, sí, ¿verdad? Pero, pues, como que no es lo mismo. Como que hay plástico ahí. Pues, mientras el sol no se come el color, se va a ver bien. Pero en cuanto el sol se come el color, pues, ya se va a ver feo. Bueno. Espérenme. Es que había otra cosa que les iba a platicar. Les dije, ahorita les platico. Ah, sí. Bueno, amigos. He notado en mi cuerpo. Y yo sé que ustedes lo han notado también. Miren. Estoy subiendo de peso. Subí de peso. No sé qué me pasó. Pues, obvio. Ah, mamá, mamá. ¿Verdad? Sí. Yo sé qué pasó. Yo sé exactamente qué pasó. Por alguna razón, últimamente, cuando he estado comiendo, antes. Antes lo que hacía era, de repente, ya me sentía satisfecha. Me sentía, ok, ya, ya. Siento la comida. Le decía, siento la comida aquí. Y, en serio, así como que siento una sensación aquí. Y paraba de comer. Porque, o sea, ya estaba satisfecha. Ya no tenía hambre. Si seguía comiendo, eran solamente por comer. No por hambre. O sea, por sabor, ¿verdad? Bueno, amigos. Entonces, que últimamente lo que he estado haciendo es que cuando siento eso, no paro de comer. Sigo comiendo. Que de repente se me antoja que, ay, que, no sé, una galleta, me la como. Otra galleta, me la como. Otra, me la como. Y, pues, todo eso, obvio, que se va acumulando. Una galleta es suficiente para quitarte las ganas de galleta. Ya, dos, pues, ya, está bien. Pero, o sea, que no sea cosa de diario. Cosa, algo constante, ¿verdad? Porque así es como las calorías se van. Tic, 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 tic. Y, de repente, ya está uno inflado. Bueno, amigos. Entonces, miren. Yo he notado, ¿ok? He notado mis brazos. Pues, yo noto, y creo que todas las personas podemos sentir nuestro cuerpo cuando de repente como que estamos subiendo de peso. Y como que sientes acá como una lonjita, como que te mueves para allá y como que, ay, como que ahí sentiste algo que no sentías antes. Y, pues, bueno, a mí no me gusta eso. Me gusta sentirme bien. ¿Cómo les digo? No que quiere estar así flaca, flaca. No. Pero me gusta sentirme cómoda con mi cuerpo. No, ahorita no estoy en un punto donde siento así como que me molesta demasiado, pero sí me está molestando un poco. Entonces, pues, bueno, ya le estoy subiendo al ejercicio. Ya comencé a ir al gimnasio porque, pues, la montaña ahorita ya se puso muy caliente. Cuando me despierto ya está caliente. Si me despertara temprano, así como, no sé, a las 6, 7 de la mañana, pues, todavía aguanta. Pero en unos días ya no... Bueno, sí, sí, queriendo, sí, ¿verdad? Pero, o sea, la flojera, el calor, las ganas de que, ay, no, qué calor, qué calor, no, mejor al gimnasio donde hay aire acondicionado. Pero aunque hay aire acondicionado, no traje nada para tomar y ya siento la saliva. Sí, comienzas a sudar tú, 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 tú. Y lo que he estado haciendo es que me subo a la máquina de caminar o correr, la treadmill. Y le doy, le doy, le doy. Camino rápido, rápido, lo más rápido que pueda. Y luego de repente como que te llega energía. Y le pongo, pum, para correr y ta, 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 corro, corro. Y hasta que siento como que ya, ya no puedo, ya casi no puedo respirar. Y le pongo a caminar rápido, rápido, rápido. Y así me la llevo. Y luego también hay otra que me gusta que creo que se llama el líptico. Está bien rara. A mí se me figura como un caballo. Pero, o sea, tiene como dos pedales. Pones un pie en uno o el otro pie en otro. Estás parado, parada. Y luego tiene como dos agarraderas. Y le estás dando así, pum, pum, pum. Y con los pies igual, ta, ta, ta. Y tú le puedes poner que dé las, los, como el largor de los pasos más grande o más chiquito. Y luego también le puedes poner para que la resistencia. O sea, que cuando le estés dando que esté más duro o más blandito. Pues bueno, amigos. Entonces, bueno, vamos a ver. Quiero, no me peseo, ¿ok? Me ocupo de pesar para ver en cuánto tiempo voy a bajar unas libritas. Obvio. Obvio que si sigo así diario, diario, diario. Mi cuerpo tiene que bajar de peso porque baja, porque baja. Porque, imagínense. Que estés así tomando, comiendo. Vamos a decir normal, ¿ok? Comiendo, comiendo, comiendo. Y no mucho ejercicio. De repente, tú puedes seguir, vamos a decir, comiendo así. O quizá le bajas un poquito. Y luego le subes al ejercicio. Pues obvio que tus calorías van a bajar. Y tu cuerpo va a comenzar a quemar grasa y todo eso. Y pues bueno, vas a bajar porque vas a bajar. Ok, amigos. Otra cosa. Ahorita vamos a ir a un concierto. Y les digo que la verdad ni sé quién es. Se me mandó el nombre de la persona, del cantante. Pero no me he metido a fijarme quiénes nos regalaron los boletos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Y también, pues igual. No soy así como muy de conciertera. De que me encanta, yo quiero ir. No. Hace años, 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 años. Me prometí a mí misma que yo nunca compraría un boleto nuevamente. A menos que sea una persona que me mega encante. Y que puede estar yo cerquita o que los pueda conocer. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Vamos a decir Shakira. Que fuera a venir, ¿verdad? Y que yo dijera, ay, yo amo a Shakira. Ay, la quiero ver. No, no voy a ir a ese concierto. Sí voy a estar por allá. Y en vez de lejos. Y en vez de estar mirando a Shakira, Shakira. Estar mirando una pantalla. Para mirar la pantalla, mejor la pongo en YouTube. Y la veo más clarita y pues más de cerquita, ¿verdad? Y entonces decidí eso hace mucho tiempo. Que no iba a volver yo. Ir a un concierto. Comprar boletos yo. Si no podía estar cerca del escenario. O sea, súper cerca del escenario. O si es alguien que me mega encanta. Pues hasta poderlos conocer. Ya ven que hacen eso también, ¿verdad? Pero no. El otro día Antonella me dijo. Pero dime a alguien. Una persona que tú irías a ver así como que bien emocionada. Y me quedé pensando yo. No, amigos. No tengo así una persona que diga. Esta persona. Yo la quiero conocer. Yo la quiero ver cantando. Yo la quiero ver bailando. No. Entonces, pues bueno. Ok. Ya los voy a dejar. Ya los voy a dejar. Nos vemos en el próximo video, amigos. Ya sé que no he estado subiendo videos muy seguido. Pues ando haciendo otras cositas. Y la verdad. Siento así como que. ¿Cómo les puedo decir? Hay ocasiones donde quiero prender la cámara. Quiero grabarles algo. Pero luego digo. ¿Qué les voy a platicar? También no los quiero aburrir. Y también no quiero ponerles así un video así. Menso. No. Así como pues cosas. Ah, sí. Otra cosa. Otra cosa. Que me invitaron a Colombia. Me invitaron a Colombia. Pero no sé si pueda ir. Tengo que hablar con Tim. Y mi amiga me invitó. Ah, yo sí quiero ir, amigos. La verdad, sí quiero ir. Pero vamos a ver. Ocupo de platicar con él. Y pues sacar cuentas. Y mirar qué es lo que está pasando durante esa semana. Y todo eso, ¿verdad? Pero bueno. Si sí voy. Qué emoción. Porque recuerden que ya fui una vez hace tiempo. En el 2018. 19, 20, 21. Hace cuatro años. Y me mega encantó. Me fascinó. Entonces me encantaría volver a ir. Vamos a ver. Ok, amigos. Ya los dejo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.